Partido nuevo progresista en Florida para llenar la vacante que dejara nuestro pasado alcalde el amigo José Aarón Pargas ¿Y cómo vamos a llenar la vacante? Esto es algo bien sencillo y yo creo que en 15 minutos estamos fuera ¿Verdad? Y podemos celebrar con nuestro nuevo alcalde ¿Verdad que sí? Y es que la manera en que se va a llevar a cabo el proceso es bastante sencillo, miren ya tengo que, de verdad, déjame, me han certificado hace un rato que ya habíamos cumplido con el quórum de más del 52% de los miembros del Comité Municipal de Florida están presentes y ya firmaron y tienen unas cintitas azules ¿Verdad que sí? Levanten su brazo donde tienen las cintitas ¿Hay alguien allá atrás que... ok Les voy a pedir que se vayan sentando acá en el área porque los que tienen la cinta han sido debidamente certificados como miembros del Comité Municipal de Florida y por lo tanto tienen derecho a voz y voto en esta reunión que se va a llevar a cabo en la noche de hoy Los demás compañeros que no son miembros del Comité Municipal de Florida ¿Verdad? Pues le agradecemos a todos que estén aquí pero obviamente solamente se nos permite por ley que los miembros del Comité Municipal del Partido No Progresista en Florida son los únicos que pueden nominar a la persona o a las personas que desean aspirar a esta posición de alcalde y en caso de que hubiera una elección pues entonces tienen derecho al voto y déjenme explicarles cómo funciona Mira, uno de los... cualquiera de ustedes miembros del Comité Municipal el momento que yo se los pida se va a abrir el proceso de nominaciones y alguno de ustedes se va a levantar y va a nominar a la persona que usted entiende que debe aspirar o debe ser el alcalde nuevo de Florida esa nominación tiene que ser secundada por una persona ¿Ok? Una vez sea secundada esta nominación voy a preguntar que si alguien más desea nominar a alguna otra persona de así... de eso ocurrir de que alguien nomine a otra persona también tiene que ser secundada por otra persona ¿Ok? y en caso entonces de que sea debidamente secundada y tengamos a dos candidatos o puede ocurrir un tercero o un cuarto ¿verdad? pues entonces vamos a pasar a una elección yo traje por si acaso unas papeletas ¿verdad? en donde básicamente lo que dice es 1 y 2 y antes vamos a sortear las posiciones entre las personas ¿verdad? que deseen aspirar a este cargo si eso ocurriera ¿verdad? de que hubiera una competencia pues entonces procedemos a votar obviamente solamente pueden votar los que tengan la pulserita azul y entonces pasaríamos a contar las papeletas y luego pues informaríamos quien es el que resulte electo eso si ocurre o si hay más de una nominación si solamente tenemos una sola nominación una vez queda secundada cerramos y no hay ninguna otra nominación cerramos los procesos y automáticamente tenemos a nuestro nuevo alcalde ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Muy bien pues entonces vamos a dar comienzo a la razón por la cual estamos aquí presentes en la noche de hoy ¿Todavía? Calma Yo sé que están ansiosos ¿verdad que sí? ¿Quieren ya escoger a su alcalde? ¡Sí! Muy bien Pues bueno pues ahora sí vamos a abrir el proceso de nominaciones voy a solicitar a alguna persona que quiera nominar a nuestro nuevo a nuestro nuevo alcalde de Florida adelante su nombre por favor venga por aquí que el cable no es muy largo Para cuestión de récord Isabel Quiñones la 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 presidenta de la legislatura hasta hasta que la le diga Este para el señor secretario del partido Omar Negrón compañero delegados y público en general para nominar el señor José Gerena Polanco como alcalde oficial de este pueblo de Florida Muy bien tenemos la nominación del señor José Gerena Polanco para alcalde de Florida ¿Alguien la segunda? señor secretario segundo la moción secundada por Robert Rivera secundada por Robert Rivera ¿Cuál es su posición dentro del comité? vicepresidente de la legislatura municipal vicepresidente de la legislatura municipal bien tenemos formalizado ya la nominación del amigo José Gerena Polanco para alcalde de Florida ¿Alguien más desea nominar alguna otra persona para alcalde de Florida? como dicen en las bodas que hable ahora o calle para siempre señor secretario si si no habiendo ninguna otra persona interesada en ser candidato alcalde para este pueblo yo pido moción para que se cierren las nominaciones en esta noche muy bien tenemos moción por parte de la presidenta de la legislatura municipal para que se cierren las nominaciones ¿Quién es la segunda? debidamente secundada por varios miembros del comité municipal procedemos entonces a cerrar las nominaciones así que le voy a pedir al nuevo alcalde de Florida José Gerena Polanco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!